Bien, en esta Eucaristía hemos recibido, es la Eucaristía que se consagró anoche en la Misa de Rubén Santo. La Misa continúa mañana con la Vigilia Pascual, así que no hay bendición final, sino que ya todos salimos después de esta oración. Pero siempre en nuestra comunidad le damos una oportunidad a que puedan salir haciendo una última visita, una última reverencia al cuerpo de Jesús que está aquí en el altar, pero lo vamos a hacer organizado para que quede bien. Vamos a empezar por este lado que puedan subir, van a subir en una fila, una fila nada más, vienen por este lado hacia donde estoy yo y alrededor del altar y entonces pueden salir por el lado, por la rampa que es más fácil para que no tengan que estar bajando las escaleras de otra vez, sino que salen hasta el final, ven la cruz, pueden hacer un último saludo o reverencia a la cruz y salimos todos en silencio. Obviamente el día ha estado precioso, los que nos han ayudado con el Vía Cruz y lo han hecho muy bien, les queremos dar las gracias, me han recordado que por favor los que tienen las vestiduras del Vía Cruz y que las dejen, nosotros nos ocupamos de ellos al final de la celebración, así que los que usaron vestimentas, las cosas que son de aquí, pues que las puedan dejar, nosotros nos encargamos de lavarla y de todo lo que haya que hacer, pero obviamente ha sido una velada muy impresionante, bonita, bien hecha, así que los felicito a todos por su dedicación. Los mejores puntos que recibimos no son aquí abajo, son allá arriba, así que verémoslo por recibir los puntos de arriba, que son los puntos que cuentan y pues todos los que han contribuido de una manera u otra. Me impresionó mucho los niños cuando lleguen a su casa, hablen con sus niños, asegúrense que estén bien. Y obviamente son impresiones que quedan, pero son impresiones importantes porque eso va marcando la fe de todo ser humano, pero es importante que entiendan bien la celebración que hemos tenido y que sepan, verdad, que bien, porque es muy gráfica la realidad del Vía Cruz, que todo eso lo hizo Jesús por amor a nosotros. Así que le tenemos que devolver ese amor con obras de caridad, con buenas obras, tratando de ser cada día mejor los unos con los otros y sobre todo como pueblo hispano, ser un pueblo que contribuya con este país. Sabemos que hay tantos problemas en la calle, salimos a la calle con miedo, no podemos ser nosotros causa de los miedos en la calle, sino que al contrario, tenemos que ser de los que ayudamos, de los que colaboramos, de los que cumplimos con la ley, de los que ayudamos a nuestros seres queridos y a los que están en nuestros vecindarios y por todas partes. Así que ahora vamos a empezar con esta procesión, los que puedan empezar, pueden salir, inclusive los que estaban en el día cruz.